Al parecer la conductora Natalia Tellez y el influencer Chumel Torres ya se cansaron de esconder su relación al público, pues hoy decidieron publicar fotos de sus vacaciones, donde pueden verse en uno de los parques de Disney en Orlando, Florida. Ambas figuras del entretenimiento habían evitado confirmar su noviazgo y tratado de mantener en secreto su relación por varios meses, entre especulaciones de los medios, incluso Natalia Tellez había borrado fotos que había compartido previamente en sus redes sociales.